bueno cuánto cuesta mantener a los pericos a los guacamayos loros tortugas aves del bosque obviamente sin contar los perros y gatos pues hoy como pueden verte con disfruta que tengo ya que siempre se les da con variedad les tengo que dar la comida a mis logros y pericos que son tres brotogeris jungularis un cara sucia 5 guacamayos unas 6 tortugas morro poi y todas las ardillas las aves y aves cantoras que viven en el bosque ya que todos estos animales han aprendido a robarle la comida a los guacamayos más que todo en cuanto a mantenerlos es bastante costoso acá hay más o menos unos 8 a 10 dólares en fruta o sea unos 35 mil pesos solamente contando esta fruta no sin contar la que se compró que está guardada en la nevera y estas frutas o los pedidos de frutas que yo pido o que se extraen nada más duran uno o dos días y ya ya se gasta ese monto dándole comer a todos los animales sin contar obviamente a los perros y gatos ya contándolos a ellos el monto se duplica o se triplica por lo tanto en mi caso es bastante caro mantenerlos a todos irónicamente más que todo por los guacamayos y los loros porque como había mencionado antes se le da también de comer a todos los demás animales del bosque es por eso que en el bosque de los peticos verdes para hacer un bosque tan pequeño porque lo es hay tanta vida ya que los animales han aprendido que en el sector donde están los guacamayos siempre va a haber agua y comida y pues a pesar de que es para todos los animales siempre se aplican la misma base estándar de alimentación o sea se le pica la comida se le mezcla con varias frutas en este caso les voy a dar manzana mango papaya banano y un plátano eso es lo que les voy a dar de comer a mis guacamayos y también a todos los animales del bosque más que todo las ardillas son las que más comen literalmente se llenan las mejillas de comida y se van por lo tanto es bastante complejo mantener a un perico y un loro fuera de los gastos médicos o gastos de las jaulas etcétera etcétera en mi caso eso no aplica solamente para los pericos verdes los que vienen a voladera de resto los demás están sueltos pero siempre es bastante complejo tener uno de estos animales la gente piensa que tener un perico un loro es simplemente darle pan con chocolate todos los días hasta que se muera y ya pero no es así para nada así por lo tanto es bastante complejo prácticamente al mes fácilmente se me van unos 300 dólares en comida sólo para los animales lo cual en colombia es muchísima plata ya que en mi país hay mucha gente que ni siquiera tiene para comer en un solo día o muere o se mueren de hambre o tienen desnutrición pero acá gracias al trabajo mío y al trabajo del viejo que es un trabajo bastante fatigante y muy duro pues podemos mantener la vida del bosque de los pericos y de los animales que llegan acá rescatados ya que todos lo son los únicos animales que no son rescatados en este lugar es junior y la bombita uno de los perros el resto todos son rescatados recogidos o recuperados del tráfico ilegal de la gente que los maltrata etcétera etcétera por lo tanto es una tarea bastante ardua prácticamente mucha gente que ha venido acá al bosque más que todos los de la policía ambiental siempre me han dicho que mis animales comen mejor que muchas personas en mi país y tristemente es cierto realmente mis perros mis gatos y mis pericos comen muchísimo mejor que mucha gente en este país irónicamente pero gracias a todo esto se pueden mantener y gracias a eso se puede mantener la enorme vida y biodiversidad que hay en el bosque ya que les recuerdo que el bosque de los pericos en realidad está en la mitad de la ciudad no está pegado a la cordillera ni nada como otras zonas forestales que tristemente están siendo taladas en este momento que es el caso de la cordillera oriental en mi ciudad que la están talando completamente por suerte acá en el bosque eso no pasa porque la gente tiene que pedir permiso más que todos nosotros si tienen si tienen o pretenden cortar o derribar un árbol algo que realmente no permitimos y gracias a eso se mantiene a todos los animales del lugar tanto así que como lo he mostrado en muchos de mis vídeos vienen muchos animales salvajes entre depredadores y presas incluyendo a los pericos tovis a los brotógeris salvajes a los frentes azules y a los frentes amarillos o loros reales por lo tanto ha sido un buen éxito pero obviamente el costo de la manutención ha sido bastante grande irónicamente hoy en día no como muchos creen que en otros países las frutas son económicas o baratas acá esto no aplica hoy en día una fruta como una papaya o un par de bananos cuestan lo mismo que comprarse literalmente un almuerzo o un desayuno para un humano y acá se le da desayuno y almuerzo y comida al menos a unos 30 animales obviamente incluyendo a los de los bosques y a los animales salvajes como pueden ver ya casi terminó de llenar la olla es una olla literal de comida y gracias al cielo y hemos logrado mantener esto a pesar de las dificultades tanto económicas como de la pandemia porque nosotros no contamos con ninguna ayuda ni el gobierno ni nada antes nos ha tocado espantar el gobierno para que no intervengan en el bosque los pericos y lo conviertan en un parque gasolinera o estación que era lo que querían hacer y listo finalmente entonces uno ya son casi unos 3 4 5 kilos de fruta para